No existe un momento del día En que puedo apartarme de ti El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía En que no surges tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo a la distancia Amada mía Estás tú Amada mía Amada mía Amada mía Amada mía Estás convertido Estás convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios, del sol y las estrellas Contigo a la distancia, amada mía Estoy contigo a la distancia, amada mía Estoy